No, estábamos en el trallazo seco y profundo, no, estábamos en los gritos lejos, como debajo del agua, no, estábamos ebrios de sonido, no, estábamos en el humo que sube de la moqueta, no, estábamos en el olor de la sangre, el queroseno y la pólvora. No, estábamos en los cabezales, susurrando, susurrando, sin dejar de grabar.